En Cuba el año 2020 estuvo asignado por el impacto de la pandemia de COVID-19. A su enfrentamiento acudió con prontitud y eficiencia la comunidad científica nacional. Fármacos y productos innovadores, protocolos de tratamiento, aplicaciones informáticas y cinco candidatos vacunales son algunos de los resultados emanados de ese sistema de gestión de gobierno que tiene como centro la ciencia y la innovación y que hoy se extiende a otras esferas de la vida económica en la mayor de las Antillas. El 2020 va a ser individualmente recordado desde la posteridad como un año de mucho combate y mucho fragor combatiendo la pandemia pero también tenemos que tener la satisfacción de que también se ha recordado como un año en que la ciencia dio un paso al frente con el objetivo de ayudar al país y de que el país se sobreponga a la pandemia y que pueda seguir avanzando. A fortalecer los vínculos entre la ciencia y el sector productivo en los que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente desempeña el papel rector, llamó el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante una reunión con directivos y trabajadores de ese organismo. La titular del SIDMA, el Barrosa Pérez Montoya, esbozó las principales prioridades y acciones de trabajo para 2021 entre las que destacó la creación del Corredor Científico Cuba Innova y Crece que busca identificar e introducir resultados científicos en sectores estratégicos como la producción de alimentos, industria, energía, construcción y transporte. El propósito, fomentar la innovación y sustituir importaciones. A mí me parece que la prioridad del Corredor Científico Cuba Innova y Crece es un reto muy grande que nos estamos proponiendo. Primero porque para lograrlo debemos lograr una cultura de la innovación en el sector productivo, vinculado fundamentalmente a los sectores estratégicos definidos en nuestro plan de desarrollo. Y yo pienso que lograr una cultura es un reto grande, cambia el comportamiento de las personas y eso implica trabajar de manera muy profunda. La gestión medioambiental también figura entre las principales proyecciones para el presente año, en particular la actualización del alcance nacional, las metas e indicadores de la llamada tarea vida hasta 2030. El SIDMA también se propone en 2021 consolidar la transformación del sistema de gestión de la ciencia y la innovación propiciar la aplicación de los resultados de las investigaciones sociales y humanísticas y consolidar el desarrollo de la informatización, la infraestructura tecnológica y la comunicación. El jefe del gobierno cubano insistió en que los resultados científicos impacten de forma práctica en todos los territorios del país. Cuando hablamos de ciencia hay que dirigir, hay que intencionar la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en lo local. Lo primero es estudiar cuáles son las potencialidades de un municipio. Primero, tener claro cuáles son sus principales problemas, sus principales necesidades. Cómo enfrentar o cómo resolver retos complejos como estos que estamos hablando, precisamente avanzando más en la aplicación de la ciencia, tecnología y innovación en los desarrollos locales. La ministra del SIDMA aseguró que en 2021 se continuará avanzando en la transformación del sistema de ciencia, tecnología e innovación y para ello resulta imprescindible mejorar la todavía insuficiente interconexión entre los centros del conocimiento y la producción. Planteamos tres retos. Aumentar una cultura de innovación en el sector empresarial, continuar la formación del potencial científico y tecnológico, acentuando la contribución de los jóvenes y ampliar el impacto económico y social de nuestros resultados. Ratificar que ese diálogo directo con la comunidad científica y el gobierno no solamente se va a mantener, sino se va a ampliar y se va a enriquecer. E insistir en la necesidad de que cerremos el ciclo. Investigación, la innovación y la generalización de esos resultados. El primer ministro reiteró el reconocimiento del gobierno a la comunidad científica nacional que continúa inmersa en la búsqueda de soluciones a los acuciantes problemas que hoy enfrenta el país. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.